¡Me enoja mucho! Esta cosa me da como... Me da como piedra renaleo, ¿no? ¡Qué rico! Me gustaría experimentar esa... Bueno, yo sé que es doloroso, pero me gustaría experimentarlo al menos una vez en la vida, porque uno, es contenido para el stream, puedo contarlo, es como 10 minutos de contenido hablando de las piedras que salen de mi verga y también es una experiencia, culiao. Es una experiencia, estaría a la raja, culiao. Estaría a la raja, digo, no estaría como a la raja, a la raja. Yo sé que... Yo me lo más posible es que lloraría. Así, palpigo. Así yo palo... ¡Eh! ¿Qué pasa, Javier? Con el año, weón. Gracias, Javier. Con los 12 meses, culiao. Gracias, conchito. Ajá. Ajá. Sí, weón. Después sorteamos las piedras renales. Oh, sí. ¿Cómo que Eddy? No sé lo que es Eddy. Yo no he hecho humor Eddy desde el 2000... Llevo, weón, 7 años sin decir absolutamente nada a Eddy, culiao.